Chevrolet Equinox 2024, el nuevo SUV de Chevrolet ya fue presentado oficialmente Sobre todo sorprende por su nuevo diseño exterior Que tiene cosas del nuevo Chevrolet TASC y además de la nueva Chevrolet Montana Vamos a ver toda la información al respecto y además las imágenes y el precio del nuevo Chevrolet Equinox 2024 Veamos El nuevo Chevrolet Equinox 2024 fue presentado oficialmente después de varias filtraciones en los últimos días El nuevo Equinox 2024 espera regresar con fuerza dentro del segmento Después de inclusive, habrá sido retirado de la oferta de Chevrolet en varios mercados La nueva Chevrolet Equinox presenta el nuevo lenguaje de diseño de la marca americana Menos sofisticado pero deportivo Pero con trazos de diseño más bien similar al nuevo Chevrolet Trax y a la Chevrolet Montana Las luces traseras también son más estrechas y nítidas Entregándole al nuevo Equinox una apariencia más elegante En el interior encontramos un diseño bastante sobrio Con una nueva pantalla dual de 11.3 pulgadas Que complementa la pantalla de infotenimiento con Google integrado Y el tablero de instrumentos Además de un volante deportivo con mandos, climatizador, elevaditos eléctricos Cargador inalámbrico de dispositivos móviles, puertos USB Cámara de reversa entre lo más destacado El nuevo Equinox 2024 presenta un motor 1.5 litros turbo capaz de generar una potencia de 175 HP Y 249 Nm de torque Esto acoplado a una transmisión CVT en tracción 4x2 y 4x4 Además hay que recalcar que este nuevo SUV de General Motors ofrece varios modos de manejo Normal, nieve y todoterreno Este último únicamente disponible en la versión 4x4 Si vamos ya o nos dirigimos hacia la seguridad Desde el nuevo Chevrolet Equinox 2024 Encontramos un total de 6 airbags Además de asistencia mejorada para mantenerse en el carril Prenado automático de emergencia con alerta de colisión Control crucero adaptativo Alerta de punto ciego Alerta de tráfico cruzado Alerta de cambio de carril Asistente arranque en pendientes Entre lo más importante El nuevo Equinox 2024 fue presentado únicamente en Estados Unidos Y por el momento no tiene un precio oficial Aunque se espera que ronde los 30 mil dólares americanos Para Ecuador y el resto de Latinoamérica Todavía habrá que esperar más novedades para tener certeza sobre su próximo arribo Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Vales Esto como siempre es tu Faias Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!